La cantante neoyorquina Manuela Torres ofreció un magnífico concierto donde decenas de campechanos se dieron cita en el Circo Teatro Renacimiento, todo esto en el marco del Día Internacional de la Mujer 2013. Dicho evento fue totalmente gratuito en el cual Manuela Torres dio al público campechano una velada llena de música y reconocimiento a las mujeres. Al evento asistió la Presidenta del Patronato del DIF Estatal Adriana Hernández de Ortega, la Directora General del Instituto de la Mujer del Estado de Campeche, Angélica Tatua Sánchez, así como la Presidenta del DIF Municipal, María de los Ángeles Escalante Castillo. En su intervención Hernández de Ortega felicitó a todas las mujeres campechanas por ser las heroínas de cada día. Con diferentes responsabilidades, con diferentes historias de vida, pero todas, todas mujeres. Y eso creo que siempre debemos tenerlo presente y vernos de verdad como una sola mujer. Muchísimas felicidades a todas. Reciban, por supuesto. Manuela Torres es mejor conocida como la mujer que nació para cantar. Es una popular cantante y actriz estadounidense de ascendencia puertorriqueña radicada en México. Es reconocida por canciones románticas y sugerentes como Ahora que soy libre, te voy a enseñar a querer, libre como gaviota a la que vive contigo. Con imágenes de Benjamín Reyes, para Tiempos Noticias, Terecos Gaya.